Tarantán 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 que ya son las dos verás al hijo de Dios en el portal de Belén que no hay tarantán como adorar al niño que no hay tarantán como al niño adorar Tarantán que ya son las tres verás al niño Manuel en el portal de Belén que no hay tarantán como adorar al niño que no hay tarantán como al niño adorar Tarantán que ya son las cuatro verás al niño descalzo en el portal de Belén que no hay tarantán como adorar al niño que no hay tarantán como al niño adorar Tarantán que ya son las cinco verás al hijo de Cristo en el portal de Belén que no hay tarantán como adorar al niño que no hay tarantán como al niño adorar tarantán 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 que ya son las seis verás al niño otra vez en el portal de Belén que no hay tarantán como adorar al niño Que no hay tarantán como al niño adorar Tarantán que ya son las doce Me llama y no me conoce En el portal de Belén Que no hay tarantán como adorar al niño Que no hay tarantán como al niño adorar Que no hay tarantán como adorar al niño Que no hay tarantán como al niño adorar Gracias